Dos presidentes de clubes en contacto con otros vía telefónica y con los productores de la Ciudad de Encarnación hemos decidido en conjunto suspender lo que sería este sábado 5 Natirus y presentación de los cuatro clubes de comparsas en virtud a varios motivos. El primero y no menos importante es lo que ocurrió la desgracia del domingo en San Bernardino donde en una próxima edición de otra fiesta, si no ocurría esa desgracia, Natirus se iba a presentar. Es por ello que una sola presentación no les cerraba a ellos y con el tiempo, los vuelos, los hoteles ya se les complicó la situación y pensábamos nosotros en conseguir otro grupo del mismo nivel, digamosle, que ese grupo como lo es Natirus era muy complejo por el tiempo. A más de que revisamos el sistema meteorológico y mañana nos marcaba 100% lluvia. Nosotros no queremos perjudicar como clubes de comparsa a la organización, ni ellos quieren perjudicarnos y quedar mal parados con nosotros. Ayer ellos decían que si los presidentes de clubes queríamos presentarnos esa noche ellos iban a hacer hasta lo imposible para traer por lo menos un grupo de asunción importante pero que no es igual a lo que se iba a presentar, a lo que ya se vendió. Entonces iba a quedar muy mal parado decirle a la ciudadanía te vendimos Natirus, se compró y viene otro grupo X. Entonces optamos por la decisión y comprendimos también y le explicamos a nuestras figuras de que probablemente hoy se esté cerrando con Terra Zamba entonces volveríamos el sábado 19. Digo probable porque para que eso sea seguro necesitan la firma de un contrato y ayer manifestaron que hoy estaría todo el día trabajando para firmar el contrato y lanzar y que eso sea seguro. Ahora, con respecto justamente, bueno, hay un contexto de cosas que hacen que hoy no se realice el evento que no salga este fin de semana y si se postergue. ¿Cómo impactó en ustedes lo que están en la cabeza de la organización de eventos y bueno, de este evento tan importante que va a ser seguro el más importante por lo menos del semestre aquí en Encarnación, todo lo ocurrido en San Bernardino que de coche o quedaba un país? Sí, nosotros lo tomamos con mucho dolor, con mucho respeto así como todos los ciudadanos en general yo creo que todos nos sentimos afectados por lo que pasó esto no debería pasar en el Paraguay también tememos por nuestras figuras si ocurrió allá en un concierto lastimosamente no se tuvieron las precauciones necesarias la productora, si salía el evento del sábado ya nos comunicó la forma que iba a ser custodiado el evento policía nacional, policía nacional adentro, detector de metales o sea, varios controles, probablemente la montada o sea, varios controles para evitar cualquier tipo de situación incómoda a nuestras figuras, a nuestras familias porque ustedes saben que el carnaval Encarnaceno una pequeña presentación y ya se va la sobrina se va la abuelita de las figuras porque quieren verlas a sus familias y este evento era para familia de las criaturas poder participar ¿por qué? porque están las figuras del carnaval Encarnaceno y eso es lo que nosotros queremos demostrar siempre que somos una ciudad de cultura, de familia carnestolenda y es por ello que íbamos a presentar de esa forma y con mucho cuidado y con todas las medidas preventivas es decir, se puede rescatar si es que se puede rescatar algo de lo sucedido es que bueno, se van a aplicar o reforzar medidas que por ahí ya se estaban tomando pero ser más cautelosos para poder evitar cualquier tipo de incidente lastimosamente tuvo que suceder esto en San Bernardino con esta señora con varias personas del evento que sentimos con muchísimo dolor pero lastimosamente tuvo que suceder para que esto se prevea hoy hoy, o sea, el próximo evento no vas a ingresar de manera tranquila va a haber mucho control la Policía Nacional puede recorrer todos los box, todos los palcos todos los lugares yo creo que el grupo Lince también lo puede hacer o sea ahora va a suceder esto pero ¿por qué no se hizo antes de la pregunta?